Gracias, señora presidenta. Señor Sánchez, ¿cómo valora la situación por la que atraviesan los españoles? Gracias, señor Casado. Señor presidente del Gobierno. Gracias, señora presidenta. La situación de los españoles es consecuencia de una pandemia inédita en la historia de la humanidad durante estos últimos 100 años. Es evidente que ellos han hecho con resistencia, con disciplina social y con moral de victoria, han afrontado una pandemia inédita y yo creo que, gracias a su esfuerzo, hemos logrado contener el virus durante todos estos meses. A nivel parlamentario, señoría, gracias a la mayoría parlamentaria de este Congreso hemos podido sacar adelante un estado de alarma que ha sido eficaz en la lucha contra la pandemia y, gracias a la responsabilidad de esa mayoría parlamentaria, hemos compensado la irresponsabilidad de su grupo y de la ultraderecha a la hora de aprobar ese estado de alarma. Y a nivel europeo, señoría, lo que hemos hecho ha sido lograr un gran acuerdo, un acuerdo histórico para la recuperación económica de nuestro país, no solamente para dar respuesta a la crisis del COVID, sino también para las transformaciones que necesita el país por delante. También le diré una cosa, señoría. Durante estos días he estado muy pendiente de lo que se decía en España. He escuchado sus interpelaciones, sus declaraciones, todas nada en absoluto para arrimar el hombro, para ayudar al Gobierno de España en la defensa de los legítimos intereses de nuestro país en las negociaciones en Bruselas. En definitiva, señorías, el trabajo ha sido extenuante. Las negociaciones han sido extenuantes. El resultado ha sido extraordinario y, señor Casado, su aportación a ese gran logro colectivo europeo y español, ¿sabe cuál ha sido? Inexistente. Señor Casado Blanco. Un poco más de humilde a señor Sánchez que le hace falta que le hagan arrumbar con los suyos para salvar la situación. Mire, España atravesa una crisis brutal, con cuatro millones de parados y ya con un centenar de focos del virus que ha causado la muerte a 40.000 compatriotas. Ante su inacción frente a los rebrotes, llevamos semanas diciendo que aplique la legislación en vigor para tener una coordinada respuesta eficaz sin tener que acudir otra vez al estado de alarma. Y frente a su pasividad ante la recesión, llevamos meses diciendo que ponga en marcha un plan nacional de reformas para bajar los costes fiscales, laborales, burocráticos, como hacen otros países y para recuperar el empleo y el bienestar social. Afortunadamente, Europa ha venido en nuestra ayuda. Y curiosamente, mientras usted ha sido el convidado de piedra en una negociación, en la que ha tenido el curioso método de la escucha pasiva, mientras tres mujeres del Partido Popular defendían los intereses de España, von der Leyen y Merkel en Bruselas y Lagarde desde Frankfurt. Y a pesar de que sus socios siguen atacando a esos países que pueden frenar la recesión de fondos y que, por cierto, tres de ellos son de la familia política socialista, otro de la familia de Ciudadanos y solo uno de la familia popular y de Los Verdes. Se ve que no han aprendido nada de la derrota del Eurogrupo. Usted vino aquí hace un mes a presumir de que traería un billón y medio de fondos sin condiciones. Ya ha regresado con un programa de rescate en toda regla y con un tercio de la piel del oso sin haber conseguido. Y encima se monta un pasillo de aplausos. Oiga, mire, señor Sánchez, España no está para ceremonias de autobombo. Aún así, consideramos que el acuerdo es bueno para España porque, además, es un ambiente a la totalidad de su acuerdo de gobierno con Podemos, de sus pactos con los nacionalistas y con BILD. Ahora tendrá que elegir entre cumplir con Europa y cumplir con sus socios. Tendrá que elegir entre la reforma laboral o los viernes electoralistas. Lo que sigue el avanzo es que no vamos a permitir que se recorte la PAC un 10% con 600 millones de euros menos al año para agricultores y ganaderos que no pueden ser los paganos de la negociación comunitaria. Y para las propuestas responsables sí podrá contar con nuestro apoyo. Y le avanzo que votaremos a favor delante de la Comisión de Reconstrucción en materia de sanidad y de justicia. Y todo ello a pesar de haber sabido que usted en un medio italiano decía que no quería pactar nada con el Partido Popular. Pero, mire, si acaba como el PASOC no será por pactar con nosotros, sino por la pésima gestión de economía que está haciendo. Así que, señor Sánchez, cumpla ahora con los españoles ya que Europa ha cumplido con España. Hágalo para variar por una vez. Aplausos. 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 Aplausos.